El código de iOS 17 se ha filtrado y ha revelado que el botón de acción que se ha rumorado para el iPhone 15 Pro y Pro Max se estará haciendo realidad este año y en este video te estaré contando todo lo nuevo que sabemos, así que comencemos Gracias a la más reciente versión beta de iOS 17, la cuarta versión, se ha encontrado un código dentro de esta actualización que revela que Apple parece que sí estará trayendo el tan rumorado botón de acción que hemos visto ya en varios videos aquí en el canal en el cual les contamos de que Apple estará trayendo esta función para los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max aunque no tenemos aquí la imagen del código, si nos podemos dejar por el portal de MacRumors que ellos han publicado la noticia ellos encontraron que hay varias opciones en cuestión de las funciones que estaremos viendo y la primera de ellas se enfoca en la accesibilidad y con eso entonces nos permitiría poder controlar la parte de acercamiento a la pantalla si eres una persona que no puede ver muy bien, pues entonces apretando este botón podrás activar algunas funciones de esta parte del sistema operativo la otra parte sería los atajos o aquí accesos directos y esto es algo muy similar a lo que vimos en el Apple Watch Ultra que te permite correr cualquier atajo que tengas en la aplicación de atajos con tan solo apretar este botón y esto sería excelente ya que pues obviamente pudieras entonces correr cualquier atajo ya sea activar algo que haces constantemente o cualquier función que tengas en atajo con tan solo apretar este botón la otra función sería el modo de silencio y esto sería un poco para atraer la función que el teléfono estaría perdiendo ya que el iPhone entonces no tendría un botón para ponerlo en silencio porque este nuevo botón de acción pues le permitiría a las personas hacer cualquier cosa que ellos quieran pues entre las cosas que puedes hacer encontraríamos entonces este botón del modo de silencio lo otro que muchas personas quisieran que yo también lo quisiera en este botón de acción sería la parte de la cámara para que puedas abrir la cámara directamente desde este botón de acción y que también puedas tomar fotos sería increíble que puedas entonces apretarlo un poquito para enfocar pero yo creo que ya estoy pidiendo bastante en este botón de acción la otra función que aparentemente encontramos en el código sería la de la linterna para que con tan solo un botón puedas activar entonces la linterna de tu teléfono algo muy importante para muchas personas la otra sería la de cambiar entre los enfoques quizás con tan solo apretar ese botón puedes ver la lista de los enfoques o puedes programar que cuando toques el botón se active un enfoque específicamente eso será excelente por ejemplo cuando llegues al trabajo pues tocas el botón y se activa el enfoque o cuando vayas al cine se activa el enfoque del cine en fin puedes hacer un montón de funciones y la otra función que encontramos sería la parte de la lupa para que pues obviamente puedas activar la lupa si eres una persona que no puede ver muy bien pues con esta función sería excelente y tenemos dos más la parte de traducir para que puedas abrir automáticamente la aplicación de traducir esto también no me sorprendería que veamos la opción de poder abrir cualquier aplicación utilizando este botón de acción para que puedas programarlo para abrir instagram youtube facebook en fin lo que tú quieras y por último poder abrir rápidamente la aplicación de notas de voz pero como mencioné anteriormente no me sorprendería que Apple entonces nos dé la función de poder abrir cualquier aplicación con tan solo apretar este botón de acción desafortunadamente todavía no sabemos si entre las funciones que tendrá este botón de acción encontraríamos la opción de poder tocar dos veces para poder programar otra función que por ejemplo cuando toques una vez abra la cámara pero cuando toques dos veces por ejemplo se active la linterna eso sería una función excelente pero debemos recordar que este cambio en el iPhone 15 pro va a ser uno sumamente grande ya que Apple no cambia este botón desde el 2007 cuando llegó el primer iPhone así que esto es algo que hemos visto desde ya hace mucho tiempo así que esto sería un cambio bastante drástico que también obviamente estaría motivado para que entonces las personas se animen a comprar este teléfono más caro que entonces veamos una diferencia entre el iPhone 15 regular y los iPhone Pro para que entonces las personas cambien por este modelo este modelo un poco más poderoso o que también entonces se motiven las personas que tienen un iPhone 14 Pro a comprar este nuevo teléfono para que entonces Apple pueda ganar otra venta de un año a otro motivando a las personas con esta nueva función en fin aunque esta función no se haya filtrado no nos debería sorprender que Apple coloque un botón de acción en el nuevo iPhone 15 Pro y Pro Max ya que esto es algo que vimos anteriormente en el Apple Watch Ultra que Apple añadió esta función así que en realidad los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max serían los modelos Ultra así que es por esa razón que considero que Apple es muy probable que la compañía trajera esta función del botón de acción porque es algo sumamente importante para que entonces estos nuevos teléfonos de Apple estos modelos para profesionales pues entonces puedan hacer aún más con lo que tienen ya en el teléfono otro rumor que hemos escuchado recientemente es que los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Plus los modelos más económicos de esta nueva línea de teléfonos de Apple si estén llegando con la cámara de 48 megapíxeles pero esta no sería el mismo sensor que vimos el año pasado con los nuevos iPhone 14 Pro y Pro Max este nuevo reporte nos llega desde China desde el portal de Weibo pero este rumor nos dice que aunque los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Plus si tendrá una cámara de 48 megapíxeles esta no será del mismo tamaño el sensor no va a ser igual de grande que los iPhone 14 Pro y Pro Max y también los iPhone 15 Pro y Pro Max ya que se especula que esta cámara no estará incrementando en tamaño en los nuevos teléfonos Pro de la compañía es por esa razón que Apple entonces no estará trayendo un sensor sumamente grande para los iPhone 15 y iPhone 15 Plus este sensor sería de 1 diagonal 1.5 o 1.5 pulgadas un poco más pequeño que el que tiene el iPhone 14 Pro Max y los próximos iPhone 15 Pro Max que serían entonces 1 sobre 1.28 así que hay una diferencia un poco blanda la diferencia no es tan grande pero en ese caso los nuevos iPhone 15 Plus y iPhone 15 regular si estarán teniendo un brinco se especula que va a ser una mejora de 27% comparado con los iPhone 14 y iPhone 14 Plus y obviamente una cámara con un sensor un poco más grande pero no tan grande como el de los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max si estará trayendo varios beneficios en estos teléfonos económicos ya que entonces pudieran tomar mejores fotos de noche para que puedas capturar fotos con menos ruido y con colores más brillantes algo que a muchas personas pues obviamente quisieran tener en su nuevo teléfono en realidad era de esperarse que Apple no trajera esta misma cámara que vimos el año pasado con los iPhone 14 Pro y Pro Max ya que la compañía ya le estará dando una función Pro a estos teléfonos accesibles ya que estarán llegando con la tan esperada isla dinámica así que si se espera que estos nuevos teléfonos de Apple lleguen con esta función que el año pasado era exclusiva de los iPhone 14 Pro pero sería un poco alocado que también le den la misma cámara del teléfono que vimos el año pasado yo considero que una cámara de 48 megapíxeles ya es algo bastante bueno aunque no sea del mismo tamaño que los modelos Pro porque obviamente pues estás ahorrando un poco de dinero al comprar estos teléfonos regulares de la compañía en fin estos son los más recientes rumores y noticias que hemos escuchado sobre los iPhone 15 Pro y iPhone 15 regulares debemos recordar que Apple se espera que esté presentando estos teléfonos en algún momento mediados de septiembre así que mantente sintonizado y suscrito a este canal y si todavía no lo has hecho aprieta el botón acá abajo para que no te pierdas nuestros próximos videos ahora que hemos llegado al final de este video déjame un comentario aquí sobre tu opinión de estos rumores y filtraciones te gustaría ver este botón de acción en el iPhone 15 Pro y que también piensas sobre la llegada de una mejorada cámara para los iPhone 15 regulares déjame saber tu opinión acá abajo gracias por ver este video nos estaremos viendo en el próximo hasta luego ¡Gracias por ver este video!